Muy buenas a todos gente como estáis bienvenidos de nuevo a un nuevo mapa del modo creativo de fortnite vamos a dirigirnos a la pestaña código de isla y vamos a introducir este código que estáis viendo en pantalla con la versión 37 y una vez os cargue la imagen fijaros que esté el botón de xp activo si nos aparece este botón no juguéis este mapa porque no os va a dar ningún tipo de xp así que le damos a jugar y una vez aquí le damos a partida privada para que no se nos una ningún otro jugador a la partida y una vez aquí gente vamos a ir por esta zona de subida y aquí vamos a dejarnos caer por aquí hasta estas escaleras vamos a subir aquí y vamos a ir a esta esquina de la derecha vamos a hacer un gesto y aquí nos aparecerá este botón que nos llevará a la sala donde está el contador de los 15 minutos así que vamos a esperar 15 minutos para que se genere una buena cantidad de experiencia dentro del mapa así que os así que comentarme cuánta experiencia os ha dado el mapa después de obtener todos los botones y nos vemos cuando el contador llegue a cero vale gente y una vez transcurrido los 15 minutos vamos a introducir el código que estáis viendo en pantalla en la tabla esta así que vamos a poner 5 5 7 y 3 le damos a confirmar para que nos lleve a la sala donde están los botones vale y una vez aquí vamos a ir a por los botones que sería el primero estaría subiendo a los tejados así que vamos a subir por aquí y vamos a subir por estas escaleras hasta llegar a esta zona y vamos a llegar aquí arriba para encontrar para encontrar el primer botón mirando hacia la izquierda del tejado para el siguiente botón vamos a ir a la zona de abajo y aquí vamos a dirigirnos por estas escaleras vamos a entrar por aquí y vamos a subir estas otras escaleras para encontrar este botón en esta antorcha para el siguiente vamos a tener que volver hacia abajo por aquí vamos a dirigirnos por aquí hasta esta esquina y aquí habría el botón de experiencia para el siguiente botón vamos a dejarnos caer por aquí y vamos a entrar por aquí para que en este jarrón esté otro botón de experiencia nos vamos a salir y por aquí en esta zona vamos a subir y aquí en esta antorcha vamos a encontrar la sala donde podremos eliminar enemigos para que nos den un forrón así que esto sería el mapa así que comentadme cuánta experiencia os ha generado y nos vemos en el siguiente en el siguiente